Ahora sí, ahora sí que está fuerte. ¡Bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas! En el día de hoy te traigo un vídeo espectacular, en el que vamos a ver un cambio de balances, un mantenimiento. ¡Chef! El mejor concepto. Y alguna cosita más. Así que si estás preparado, déjate un pedazo de like y vamos con el vídeo. Y bueno gente, el día de hoy comenzaba con un mantenimiento en Brawl Stars, en el cual han corregido algunas cosas que vamos a ver ahora mismo. Se ha corregido el error de duelos en amistoso. También los efectos de sonido para todos los aspectos de Mecha Godzilla y de Godzilla Bath. También han corregido los efectos de la skin de Dynamite y la skin de Carl. Y por último, los aspectos clasificados como recolores, los spray, los pins y los iconos de jugador de Godzilla, ahora están disponibles en el catálogo. ¡Pero eso no es todo gente! Han sacado un segundo anuncio, en el que nos dice que si quieres comprarte alguna skin de Power Rangers, lo puedes hacer. Cada día vamos a tener disponible un color en la tienda. El primero, hoy, el rojo. Mañana, azul. Pasado, amarillo. Al otro, rosa. Y por último, el negro. Así que si te has perdido alguno de los Power Rangers, y quieres comprártelo, ya estarán disponibles. Vale, según eso, ya tenemos la roja en la tienda. ¡Vamos a verlo! ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo, papi! ¡Oh! ¡Código tienda, gente! No, no, no está. ¡Ah, vale! ¡Yo la tengo! Yo la... Vale. Entonces, en mi cuenta secundaria, debería aparecer. Vamos a ver. A ver. ¡Eh! Aquí está. ¡Qué rico, ¿no? Y encima te lo puedes comprar por blines. Está muy bien. Vale, pues aprovechando que van a salir estas pedazos de skin, creo, me veo en la obligación, me veo en la obligación, ¿eh? De comprarme un montón de blines. Vale, gente, me acaba de llegar un montón de blines brutal, y estoy pillándome skins, lo que pasa que no se ha grabado cómo me han llegado los blines, pero da igual. Me he pillado esta skin. Me he pillado la skin de Rico Rico, una skin que siempre me gustaba, pero nunca la compré. Y vamos a ver si hay alguna skin por ahí que también pueda ser interesante. Por ejemplo, Piper Mariposa, una skin que nunca me compré y que también me gustaba mucho. Así que aquí la tenemos. Esta está guapa, ¿eh? Esta está guapa. Bueno, a ver, ¿con cuánto me quedo? Vale, me quedo con 12.000. Me lo guardo para alguna skin de Power Ranger o alguna skin del próximo pase. Vamos ahora con una idea de Brawler, una idea de Brawler que se ha hecho extremadamente popular. Es por eso que lo traigo, porque quiero echarle un vistazo, ya que cuando es tan popular, a lo mejor Supercell dice, ¡Ojo! Tenemos el trabajo hecho para la saca. Supongo que le pagarán algo al creador, etcétera, etcétera. El caso es que es súper popular porque está súper bien hecho. Para empezar, el diseño es espectacular. Un pollo pequeño con ojos gigantes sobre un robot. O sea, ¿qué puede salir mal? Es uno de los mejores diseños desde hace mucho tiempo. Podemos ver tanto sus efectos de básico como cuando impacta. Mira. Es que está muy guapo, ¿eh? A ver, se parecen un poco a los huevos de rico. Podría ser. También nos deja por aquí todos los stats, los gadgets y la star power, pero a ver, como es un diseño, tampoco nos vamos a poner ahí a ver el detalle. Pero vamos, que lo tiene todo. Por supuesto, también nos muestran cómo ha ido avanzando el desarrollo de este personaje y lo mejor de todo es, lo primero, que podemos ver la calidad. O sea, es que está muy guapo, tío. Es que está súper desarrollado. Y por último, una de las cosas que me ha hecho que traiga este brawler es que han hecho esta animación que hace que te enamores de brawler. O sea, está muy guapo. Mira, para empezar, el pollo tiene cara de bobo. O sea, es súper cute. ¿A quién no le gusta ese pollo? Y luego se sube en su traje de Buzz Lightyear y es un máquina mastodonte que te lanza huevos. O sea, ¿qué más puedes pedir? También le han metido un poquito de lore con este arte brutal. Y por último, y como no podía ser menos, también su pack de pins. No sé, pero ponidme en la caja de comentarios si os gusta este diseño porque tal vez si nos gusta a todos, Supercell diga, oye, tío, te pago por tu diseño y saco este pedazo de brawler en Brawl Stars. Así que, gente, os estoy leyendo. Si os gusta, ponlo. Y bueno, gente, vamos ahora sí con la parte más importante del vídeo del día de hoy. Y es que hace unos días subí un vídeo en el que estaba hablando de Draco y dije, hostia, creo que le falta algo, creo que no está tan fuerte. Pues os podéis creer que Supercell me ha escuchado o ha visto el vídeo o se lo han dicho, no lo sé, no sé lo que ha pasado, pero le han metido un buff antes de su salida. ¿Qué me estás contando? Os voy a explicar cada una de las cosas que le han puesto para que veáis que ahora sí que está fuerte. No, no está OP, no está roto, está fuerte y punto. Empezamos con su daño. A nivel 1 ha pasado de 600 a 700, lo que hace que ahora metas 2.800 a máximo alcance, 1.400 alcance normal. Una de las cosas de las que yo me quejaba en mi vídeo anterior era que era muy complicado golpear con la punta. ¿Verdad? Pues gente, han añadido exactamente eso. A partir de ahora es mucho más fácil golpear con la punta. De locos. Otra cosita que nos dimos cuenta en aquel vídeo es que cuando te convertías en dragón gastaban las balas y si volvías a tirar la super no tenía ningún efecto. Ahora mira, te carga la mitad, te carga el 50%. ¿Vamos? Mira, ¿ves? 50%. Pues Draco llegará con esos tres pequeños cambios que lo harán mucho más fuerte. Os recuerdo, más daño, más fácil de dar con la punta y al subirte al dragón recuperas el 50% de munición. Para que veáis que el Brawler está ahora mucho mejor lo primero que vamos a hacer es pillarnos la skin. Esto es lo primero. Se la colocamos y lo segundo nos vamos a meter contra los bots de la cuenta de desarrollador que suele ser bastante buenos así que vamos a ver si realmente ahora se siente más fuerte, más potente. Let's go. A ver, ya te digo yo que sí. O sea, seguro, seguro, seguro. Mira, tenemos un poco que tiene bastante vida. Penny, la vamos a partir bastante fácil. Bueno, y yo creo que Bonnie también, ¿no? Vamos a esperar un poco, a ver. Vale, esto es otro, esto es otra película. ¿Veis cómo ahora sí me cargo a la peña? ¿Cómo han marcado? ¿Cómo han marcado? Bueno, vamos, vamos full agro para que no nos marque. Vale, vamos dragón, vamos dragón. Bueno, bueno. Vale, vale, está fuerte, eh. Ahora está fuerte. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a marcar rápidamente. Me gusta, está fuerte, pero creo que contra jugadores va a ser, va a estar balanceado. Mira, mira el damaje, mira el damaje. Ahora sí, eh. Ahora sí que tiene daño, eh. Me gusta, me gusta. Lo subimos. Y el dragón, aunque mete mucho, tampoco es una pasada, ¿sabes? A ver, ahora sí que está bien, eh. Yo lo veo bastante bien ahora, eh. Mira, de normal, 1400, con la star power, 1890, y si le pillas con la punta, 2800. Está correcto, gente. Porque para dar con la punta tienes que, más o menos, buscarlo, ¿sabes? Eso sí, con la star power es una pasada, porque, oh, ¿vale? Nos subimos en el dragón y finalizamos la partidita. Ojo, que este bufeíto antes de su salida le viene de locos. Y bueno, ya que estamos hablando de Draco, vamos a ver cuál sería su build ideal. Para mi gusto, de estos dos, a ver, este lo que hace, la salud de Draco no se puede reducir por debajo de uno durante dos segundos. Este no. Este no, porque vas a sobrevivir, pero muy poco, salvo que vayas a jugar en Showdown que tal vez esto te salve la vida. Pero de normal para una partida de tres versus tres, yo creo que la buena es esta. De star power creo que también sería esta la buena, pero vamos a leer esto. Cuando activa a lomos del dragón, ahora también se cura. Vale, cada vez que tiras la super, te vas a curar. Ojo, eh. A ver, no está mal, no está mal, no está mal, pero me gusta un poquito más esta, ya que le metes un meque que haces más daño en el siguiente básico. Por lo tanto, en un principio para matar esta va a ser mejor, para tanquear esta va a ser mejor. Bien, velocidad de movimiento y por supuesto para mi gusto un gadget más. No, no, es que velocidad de movimiento no. Cura. Yo creo que esto es lo suyo, tío. Yo creo que esto es lo suyo. Ponerme en la caja de comentarios qué pensáis vosotros, pero yo creo que esto es lo suyo. Y bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjate un pedazo de like si te ha gustado, compártelo y todas esas cosas. Utiliza el código tienda si te apetece y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.